Un domingo en la mañana Cuando te veía pasar Me preguntaba en silencio Que si me podías amar Pero al ver tus lindos ojos Y tus labios de coral Sentí que algo me decía No la dejes escapar Me acercaba despacito No sabía cómo empezar Que por tan linda morena La vida podría ayudar Música La gente se murmuraba Y empezaron a decir Han unido sus amores Dios los ha de bendecir Ese día yo no lo olvido No lo olvidaré jamás Que fue el divino momento Cuando me empezaste a amar Que fue el divino momento Cuando me empezaste a amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!